Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE vivir, sabemos que tenemos que cumplir nuestro propósito, porque recuerden que estamos en esta vida por un para qué, para qué estamos aquí, hagas esa pregunta, Imparables Mujeres en Acción, un proyecto que nació el año 2020, se publicó este libro y que les abre la puerta a todos ustedes de cumplir o compartir su historia, esta es una pequeña llave para ustedes darse a conocer más y compartir con todo el mundo, lo importante que es ser imparable. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE